25 monedas, pero Otaku nunca gana su juego, eh. Menos mal. Au, se me abrió la piel. A ver. Mira. Ay, vergas. Ay, vergas, arre de bien culero. Vergas, arre de bien feo. Sí. Au. Ja, ja, ja. Yo sé que ahora no le di tan fuerte, eh. Ni tan rápido, porque obvio no te perdimos. Eso que tu control tiene todavía la... El plastiquito, porque te protege tantito, wey. Ay, vergas. Nosotros es una mendiga cosa que nos destaca el saco. Sí, no le odia nada. Ah, vergas, wey. No me debí haber arrancado eso. Que así me está saliendo sangre. ¡Arre de bien culero! ¡Ah! ¿Para qué te abrías? Ya sé, wey. Wey, wey, hay que tomarnos la foto otra vez. No. Tomense la foto. ¡Ah! Me arde, me arde. Y le arde el culo. No, no, eso sí no me arde. El culo, wey. No, voy a perder mucho dinero, wey. Ah, chingado. O sea, sí pude haberlo hecho, pero nada. No me conviene. ¿Te conviene mejor comprar dos estrellas y luego robar una estrella? Me arde mi mano, me arde mi mano. Tus manos, wey, los estás dejando. Bien cabrón, me arde mi mano. Bien cabrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollos! ¡Me arde! ¡Ay, wey! ¡Pincharde, wey! No tienes ni idea. Nunca jugaron pinches juegos de pelea, wey. Sí, sí. Los pinches comos con los ampollas de cabeza. ¡Ares, putos! ¡Ares, putos! ¡Pero no compras una ampolla con que se te arranque la piel, wey! Con los pinches, wey. Con la palanca de Kino Fighters. Sí, wey. Te pelaban bien, te pelaban mucho. ¡Pollos! Yo nunca los jugué, pero sí me tocó ver amigos en la primaria que tienen tal manos, está pelada, wey. ¿Qué es eso, wey? ¿Grandon Pong? Es que me lo encaje picos en el ojo. ¡Ah! Güey, eso también es un viejillo. ¿De dónde está? Te dije que iba a pasar. Güey, eso se ve que cuáles son los picos y cuáles no son los picos, wey. Sí. Ah, sí, está bien fácil ese juego, wey. Este es el minifuos más cacas que hay en este... ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Puta, puta, puta! Ahí está. ¿Dónde está el pinche otro? ¡Aaah! Ahí está. Es nomás, tú, wey. ¡No puedo creer que le diste la voz, wey! ¡Estoy diciendo! ¡Ese es el minifuos más cacas! ¡Ándele, cabrón! ¡Dale! ¡Por hablador! ¡Siéntese! ¡Por hablador! ¿Te duele? ¡Sí, me arraste bien culero! ¡Ja, ja, ja! Es como que no está saliendo sangre ni nada, wey! ¡Mi corazón! No, no sé, no sé cómo describirte el... No, no, no sé. Si le soplas, arde más. ¿En serio? Sí. Soplas, soplas, soplas. ¡Ay, no, no, no! ¡Estás pendejo, wey! Y yo todavía me pones a soplar... ¡La pinche! ¡La cara de la pinche! ¡Ah, pinche feo! ¡Ja, ja, ja! De pendejo, ¿por qué me andas soplando? ¡Soplame la verdad! ¡Soplame la pija! ¡Ahora verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso no! Toda la concentración. ¡No hablen! ¡Hablen! ¡Por qué! Si no, no... ¡Hola, amigos! ¡Copyright! 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 ¡Ah, coño! ¡Aaah! ¡Me salió bien mal! ¡Me salió bien mal a mí también! ¡El mío tiene una protuberancia en la cabeza! ¡Apesto! ¡Bastante! ¡No te bañaste! ¡Uh! ¡Ganó! ¡Gané! ¡Puta! ¡What! ¿A ver qué? ¡Uh! ¿A ver qué? ¡Pinche hecho ganó! ¡Quebrón! ¡El mío estaba perfecto! ¡Qué demonios! ¡No entendí! ¡Odio este juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo odio tan... ¡Casi tanto como odio a Battletoads! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un poquito a Silver Solfer! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡No! ¡Cómprala! ¡Sin monedas! ¡Wow! ¿Sacas que tendrías dos estrellas en este momento? ¡Uh! ¡Dies! ¡Seis! Imagínate que empaten. Si empatan, tienen que tirar dos otra vez. Creo que sí, verdad, no me acuerdo. ¡Tarararata! 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 ¡Pruipruipru! ¡Saca! ¡Pruipru! ¡Saca! ¡Pruipru! ¡No sé, wey! ¡Dale, por arriba! ¡Yocho! ¡Vamos, yocho! ¡Come! ¡Yocho! ¡Vamos, yocho! ¡Venga, yocho! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué motoputa estrella, cabrón! ¡Si tú la has tenido dinero, wey! ¡Exactamente! ¡Ata! ¡Tarararata! ¡Tararar! ¡Pinche yocho! ¡Come! ¡Ya regresé! ¿Qué onda? ¡Usan! ¡¿Qué onda, pinche yocho?! ¡¿Qué onda, monado?! ¡A ver! ¡Shell Game! ¡Pinche farsequico, wey! ¿Qué es eso, wey? ¡Tengo el poder del monado, wey! ¿Qué es eso, wey? ¿Es el Shell Game? ¡Moliche! ¡Shell Game! Es de que, en los pinches patas, uno lo va a esconder dinero, tienes que ver cuál es el que se caga con el cofre y luego pegarle. Ah, ok. ¡Es dinero, dinero! ¡Aprende algo, dinero! Nomás lo tocas así, que avances él, chocas contra él. Es este, wey, no le quito los ojos encima a ese wey. Ok. Verga, me perdió. A mí no. Yo ni lo voy siguiendo, wey. A mí tengo que estarme perdió. ¡Eso es el de abajo. No le digas, deja que la muestra que estéルamiento. ¡'ES EL D'DABAJO'! No, sí era el de abajo, wey. Te dije acá el de abajo. ¡H covert*****! ¿achts como mor ultrasound, ¿te dragues... Te regresas por la estrella de auto engineered. No puedo regresarte. Faltan 3, ¿no? A ver, ¿cuáles faltan? ¡Lugi, start! Faltan dos turnos. Este y el que sigo. ¡Vamos, vamos! Saca un 10. Ah, creo un pincho 10 limpio. ¡Toma! ¡En tu casa! ¡En tu casa, güey! ¡What?! ¡What?! ¡Ahora Ruben! ¡What the fuck?! ¡Sí! ¡No me acordaba que pasaba eso! ¡El Otaku puede perder sus estrellas, güey! No, no puede. O sea, el güey siempre gana esos minijuegos. Ah, es cierto. Puedo quedar con Bowser, güey, también. ¡Vergias, güey! Ya se puso tus brazos, güey. Ya se puso hardcore esto. Ya sé. ¡Vámonos! Igual no tienes nada que perder, güey. Dale. ¡Excepto 20 monedas otra vez! ¡Y te callas el pincho cico, güey! Ok, no voy a ver. Sí, no, cállate. ¡Diez! Ya no puede perder. Sí. No, pues todavía puedo perder, güey. Sí. ¡Pum, una once, güey! O sea, no. ¡Tira dos veces, güey! ¡Tala, tala, 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 tala! ¡Ya tienes de monedas, perro! Ahora encuentro otra estrella, güey. Ya voy para otra. El problema es, si tiro un buen tiro, vaya. Vaya de redundancia. Si tiras un buen tiro, güey. Sí. O sea, necesito tirar un... Que vaya con Bowser, güey, así directo, güey. Un 10 en el siguiente turno. Que el bichito que vaya con Bowser, me encantaría. Estaría bien genial eso, güey. Me cagaría de risa. Ay, ya... ¿Cómo te pinches talla, cabrón? ¿Cómo te pinches talla, güey? ¿Cómo te quiero, güey? Pierde, güey. Pierde. Eres el único que no ha perdido este minijuego. Tienes que perderlo. ¡Dame la mame! ¡Madres! Y a este le va a salir un 1. ¡Ja, ja, ja! Un 2. ¿Tú por llevarte la contraria, güey? Sí, es a tu madre, pinche taco, güey. A ver, yo dije que en el último turno iba a haber un chance de mi Feli iba a ganar. Quiero ver que eso pase. Necesito... ¡Necesito! Ese chance time. En el último turno. Me urge ver un chance time en el último turno. Y que Otaku pierde todos sus estrellas. Es un estrellas bien genial. Todos tenemos que caer en chance time, güey. ¡Oh, Dios! De alguna manera. Todos hay que caer en chance time. Todos hay que caer en chance time. Hacer esfuerzo de caer en chance time. ¿Hacemos un save state, güey? Nah. Pues de que sí, pues, puede. No, no voy a decir un save state. Y todos caer en chance time, güey. A ver. ¡No, puto! ¡Venga! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pinche Lugui, porque te mueves. ¡Chelugui! ¡Chelugui! Mira cómo me haces ver en internet. ¿Como guardo plomero? Sí, güey. Todos en los comentarios, por favor, pongan que Otaku se la come. Gracias. ¡Vamos! De hecho, yo también cuando subo el video voy a ponerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes 10 monedas, Juan. Vas a tener... ¿Qué? ¡Los dos gemes! ¡Wow! ¡Bien hecho, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pinche 8 computadas! ¡Jajaja! ¡Esto quiere ganar Dios, güey! ¡Ratada-ratada-ratada-ratada-ratada-ratada! ¡Vamos, Chanstein! ¡Vamos, Chanstein! ¡Vamos, Chanstein! ¡Maaaa! No, ya. ¡Vamoser! 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 ¡Vamos! No, no te lleva. ¡Vamoser eso! No, no te lleva, vamoser. Vamos a perder 6 monedas. ¿La cual es la que lleva, Bowser? Mira, que estás hasta arriba. ¡Búsquela! ¡Noooo! ¡Dime! ¡Noooo! ¡Hombre! Y luego este cabrón ¡Hombre! Ya, Otaku ganó este tablero No hay manera de que Otaku no gane este tablero Imagínate que se hayan hecho apuestas clandestinas Para ver quién iba a ganar este tablero Ni sueño ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no, ya! ¡Otra vez! Yo no voy a mover la palaca De todas maneras, Otaku ya ganó Ya, la verga No es Otaku O sea, es neta ¡Es neta! No, yo no voy a mover nada Yo no voy a mover nada Ustedes jueguen si quieren ¡No! ¡Sí! ¡No a la madre! O sea, yo ya estoy de que hasta la verga Ya, Otaku ganó este pinche Let's Play también ¡Hijos de puta! Nadie le enfriega la palabra wins ¡Putos! Bueno, ya terminamos este tablero Otaku hizo trampa Ganó cuatro estrellas Y luego todavía perdió una Por pendejo Porque no me hizo caso Y ahí ganó Ya ganó la otra Sí, ya, ya, ya O sea, ya estaba decidido Que Otaku iba a ganar este mapa Él le van a dar una ¡Oh, wow! Yo tengo las dos monedas Sí, güey, fue usted el que acabó con más dinero ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Yosho y Mario! ¡Uh! ¡Vinche Mario! ¡Seis estrellas tuvo el desgraciado! Y con eso siete Ganó Yoshio, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uu! ¡Ya vetenlo! Y aquí está el final de Mario Party Es un juego muy horrible No me gustó ¡Ja, ja, ja! Juego donde ahora sí se puede oír la música De los créditos Ahora sí Ahora sí ya podemos escuchar los créditos Más o menos Porque, pues, es copyright Y realmente no voy a dejar que escuchen la música Voy a seguir hablando Se la come Pinche otaku Es bien romón Es bien tranzá Y el vato usa hack Porque es bien Pinche mamón ¿Ok? ¿Ok? ¡Se la come! ¡Oh, tengo las callas! Ganó con 69 monedas ¡Lo quedó en último, güey! No, Feli quedó en último Me siento feliz por no quedar en último O sea, ¿te sorprende realmente esto? De hecho, ya deben estar acostumbrados Sí, o sea Por favor, Juan O sea Lo único bueno es que en Mario Party 3 Yo voy ganando todos los tableros Así que Tengo eso Mínimo Por cierto, ese Let's Play Ni siquiera lo hemos continuado De hecho Bueno, pero si lo continuamos Sería, creo, con esta misma calidad Sí, sería con esta misma calidad Con esta misma calidad Con esta Esta misma Bueno, señoras y señores Esto fue Mario Party Otaku ganó Con trampa, pero ganó Y ya terminamos Nos despedimos Bye 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 ¡Gracias!